Música Nos encontramos con Patricia Colorado, Key Account Manager para la región en Master Batches Clarion Cuéntanos un poco que está exhibiendo en esta cumbre Clarion Claro que si, bueno tenemos todas las soluciones para colores para plásticos Tanto Master Batch líquido como Master Batch sólido Tenemos también aditivos, traemos todas las tendencias de color para 2020 De hecho es la plática que vamos a dar el día de mañana Y muchas soluciones enfocadas al tema de economía circular y sustentabilidad ¿Cómo has visto la calidad de los asistentes a este evento y qué valor le encuentra Clarion a participar en eventos como este? Claro, bueno a nosotros nos gusta la palabra innovación Entonces al estar en un evento que promueve la innovación pues estamos aquí presentes con nuestras soluciones innovadoras Y pues hemos visto varios de nuestros clientes, algunos que ya son clientes nuestros Algunos que queremos que sean nuestros clientes que es el objetivo también de este tipo de eventos Tener la presencia de nuestra marca, que nos conozcan, que nos reconozcan y hacer nuevos contactos Quisieras invitar a nuestra audiencia a que atienda lo que queda de esta cumbre Y sobre todo invitarlo a la charla caso de éxito que Clarion va a impartir Claro que si, los esperamos aquí en el stand para escuchar sus necesidades, darles soluciones Atender sus proyectos y la plática de tendencias de color para 2020